Yo no cachaba esa técnica. Ahí está, pues ahí hizo la gran chaqueta. Cambiamos de tema. El candidato aconsejal en Curicó chocó ebrio. La verdad es que iba más doblado que boleta de motel. El hombre, creo, Lucho Calde, pero el hombre, mira, pero con la camisa afuera. O sea, ya entregado este candidato, perdiendo toda ya la... El pudor ya va siendo un gran Ernesto Beloni, ¿ah? Va siendo un gran Ernesto Beloni ya, con la camisa afuera, ¿no? Y con el auto todo brandeado, Montes. Brandeado. Eso es lo notable. Choca el candidato con el auto todo brandeado. De su campaña. De su campaña, vota por mí. Y la verdad es que salen unas condiciones, pero de verdad que salen unas condiciones pésimas, Lucho. Bueno, les entrego más antecedentes. Primero, va a ser formalizado por el manejo en estado de ebriedad con resultado de daños. Junto con ello, también hay una infracción por estar con el automóvil brandeado y estar haciendo campaña. Porque del momento que el auto anda dando vueltas y está brandeado, está haciendo campaña. Entonces, por eso también va a tener que enfrentar a la justicia por esa situación. Y este candidato a concejal es reincidente. Él ya tuvo una detención por manejo en estado de ebriedad anteriormente. Se le había suspendido la licencia. Y aún así, vuelve a cometer una situación, un delito de estas mismas características. Una persona que además es locutor de una radio en Curicó, que se está presentando como candidato. Y que ayer incluso habló el presidente de la UDI referente a esta situación, diciendo de que, como ya estaban las listas armadas, las listas hechas, no se podía sacar a esta persona. Pero que esperaban que una vez terminadas las elecciones, si se hicieran todos los conductos de rigor para ver qué es lo que va a pasar con esta persona y ser pasado al tribunal del partido para tener mayores detalles de qué es lo que va a pasar con el futuro de esta persona, que lo que se espera, lo mínimo, es de que reciba algún tipo de sanción aparte de la sanción que va a recibir por parte de la justicia. Incluso en la nota de Chilevisión Noticias que realizó ayer, habló la madre de Emilia, que recordemos ellos crearon la Fundación Emilia, que también nosotros nos reímos de ver como esta persona en el estado en el que estaba, pero una persona manejando en estado de ebriedad y que fue el cambio que se hace en la ley de Emilia, ya del momento que se sienta en el volante ya está cometiendo dolo, ya hay intención. Ese fue el gran cambio que se hizo en la ley de Emilia. Entonces, una persona que se suba a un automóvil y se siente frente a un volante en estado de ebriedad ya es un peligro. Entonces, por lo mismo es que esta persona va a enfrentar a los tribunales y ustedes lo alcanzan a ver en las imágenes cuando él se baja y lo que comentan los testigos, además, que esta persona incluso trató de arrancarse. Le dice a un testigo, ayúdame a salir de acá. Entonces, claramente, son varios agravantes que se le van sumando a esta persona. Mira, solo decirle a la gente de Curicó que no vote por él. No, yo creo que no se va a presentar. Pero si ya están en la papeleta. No, pero no, pero no, no. O sea, es impresentable. No creo que siga haciendo campaña. Pero ya no se lo puede. Ir a bajar su candidatura. Ya no se lo puede. Por eso, pero en el voto ya va a aparecer. Yo haría el gesto que hasta con liquid paper lo borraría al hombre en Curicó. Lo dejaría. Porque además, Monse choca de frente al otro vehículo. Claro. Choca de frente. O sea, esto pudo haber sido gravísimo. Por suerte, por suerte, termina así, de una manera donde no hay que lamentar víctimas fatales, ni mucho menos. Entonces, pero él ya había tenido un problema en 2015. Ya se le había suspendido. Es que yo encuentro que no pueden tener, no se les puede devolver la licencia a personas que dos veces... ¿2017 otra? ¿Otra más? Es decir, él no debería tener licencia. No estoy diciendo que sea irregular. Creo que la ley tiene que cambiar. Pero una persona que ha sido encontrada dos veces conduciendo en estado de ebriedad no puede tener licencia. Pero además, mira cómo baja. No, si baja, hecho... No, y más aún tratar de escaparse. Mira, si la camisa fuera está, pero para la boca. ¿Y para dónde? Si a escapar así, porque el hombre empezó a zigzaguear de una. Pero mira, si el carabinero lo tiene, el carabinero lo tiene que llevar del brazo porque va más perdido que... Mira. Anda como con un bolso, ¿no? Anda como con un bolsito ahí. Mira como que lo tironea porque se va para el otro lado. Se le va el cuerpo. No, si está haciendo la gran velón y vos. Mira ahí, la gran chocopete con la camisa afuera, con el de para el lado, tomándolo del brazo. Yo creo que el hombre se quedó dormido y estaba despistado, estaba... Pues si de tan... Se borró. Se borró. Se borró. Porque choca de frente, entonces seguramente se quedó dormido y ahí está tratando de ponerse en... En curso, digamos, está... ¿Te fijas cuando uno despierta de repente? ¿Y qué pasó acá? ¿Dónde estoy? Tenía pegado una cosa así porque mira cómo va con el carabineo si no sabe para dónde. No. Qué lamentable la situación. Oye, y para más mala suerte de él va en un auto completamente con... Ah, exploteado, que se llama, ¿no? En las puertas, en los costados, en todos lados. O sea, y él decía, ayúdame a salir que lo vas a espiola. No, si el hombre está despistado. Imagínate que está despistado. Lucho dice que le pidió a alguien que lo ayudara para salir de ahí. Paso piola. No, si paso piola, dijo. Nadie va a cachar quién soy. Y tenía todo el auto con su cara. Impresionante, Lucho. Y creo que es el capó con la cara de él y de otra candidata a otro cargo. No. Oye, no, impresionante, ¿eh? No, no hay que ver. Impresionante. Oigan, 9 con 24 minutos. Y queríamos contarles también que hoy pasó un hecho muy peculiar para lo que es la política. Estamos aquí en el gol con una carta enviada por los ministros del Comité Político de la Moneda. Los ministros del Comité Político de la Moneda, Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, Juan José Osa, Carla Rubilar y Rodrigo Cerda. ¿Qué dicen ellos? Señor director, una carta enviada a la tercera como ministros de Estado e integrantes del Comité Político que acompaña al presidente Sebastián Piñera, adherimos completamente a la decisión de presentarse al Tribunal Constitucional un requerimiento por el apoyo que permitiría el tercer... por el proyecto, perdón, que permitiría el tercer retiro de ahorros previsionales. Ante las versiones de prensa que indican que no habría habido unanimidad en esta gravitante definición del gobierno, queremos desmentir categóricamente estas interpretaciones. Esta carta entonces enviada a la tercera que justamente para desmentir informaciones emitidas anteriormente en el cual se informa o se especula que esta decisión de recurrir al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo no habría tenido unanimidad al interior del Comité Político. Siempre este tipo de declaraciones aclaratorias se dan en un punto de prensa o se convoca o los mismos periodistas que trabajan en la moneda se lo pueden preguntar a los ministros a la salida de alguna reunión, etc. Pero es bastante particular que esto sea a través de una carta a un medio de comunicación. Montse, bueno, yo creo que mira que es tanto lo que el gobierno está presionado con los temas de libertad de expresión, ¿no es cierto? Yo creo que toman una opción por hacer algo súper público no digo que sea bueno yo creo que muestra muchas cosas pero que no voy a hacer yo el análisis político de que el Comité de Ministros tenga que mandar una carta a un diario. Ya. No nos da para eso en la mañana pero me refiero por nuestra temática y por el editorial de este programa. Pero lo que sí tiendo a pensar, Montse que se ha hablado tanto de telefonazos se ha hablado tanto de presión a los medios, todo que quizás llamar para desmentir podría haber provocado un nuevo problema. Entonces deciden hacer una carta súper abierta súper, no sé esto, pública ¿qué más pública que una carta al director? Entonces para que no se diga oye presionaron a la tercera llamándolo ¿me entiendo? No creo que está... Es el análisis que se hizo de la moneda para recurrir a este medio aclaratorio ¡Gracias!